Pedro va a verificar por Cuchir. ¡Au! 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 ¡Y va! Soy Pedro primero, el guapo. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Y quiero hablar con vuestro líder! ¡Guapo, Cuchir, va a tener amagado un carro! Pues iré en su busca allá donde fuera, por el bien de España. ¡Guapo, Pedro! ¡No te pases! ¡Que pareces a Bascar! ¿Podrías indicarme cómo llegar al lugar donde se encuentra? ¡Sí! ¡Cree que está en Bélgica! ¡Pues vamos pa' Bélgica! ¿En el Falcon? ¡Pues claro! ¡Como si no! Mira, yo creo que cuando haremos de pasta, los tienes en el bote. La pasta y algo más. Creo que quieren la independencia. ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, ojo, sí. No sé lo que tú digas, Pedro. Para, para, que creo que es aquí. Buenas. ¿Está aquí Muchi de Cataluña? ¡Sí! ¿Quién me busca? ¡Soy Pedro primero! ¡Guapo! Y vengo a pedir ayuda para poder gobernar España. ¡Por honorable! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Le buscan de España! ¡Cullos! ¿España de SIS? ¡Ni lo sueñe! Fuera de mi tierra me veo perseguido por esos charreros. ¡No! ¡Eso era antes! ¡Ya no! ¡Soy yo, Pedro primero! ¡Guapo! ¡Tú lo que quieres es encerrarme! ¡Sal, tonto! ¡Que vengo a negociar! ¿A negociar qué? Mira, tú me ayudas con tus diputados y yo hago que se olvide el pasado. Y pedillos a la mar. ¡Todo, todo! ¡Hasta las deudas! ¡Todo, todo, todo! Mira, si tú me ayudas, mi poder no tendrá límite. Y te daré lo que me digas. Pues mira, quiero el perdón de los pecados. No pagar lo que debo y la independencia. ¡Ostras, tonto! Mira, de momento, el perdón de tus pecados y lo que vas a dar. Lo otro, ya lo veremos. ¡No me fío! Vos por ahí dicen que cambias de opinión como de camisa. Ya, pero... Mira, Puchi, tú sabes que gobernar un país a veces requiere cambiar un poquito la forma de pensar. ¡Ay, solo pintame! Mira, Puchi, primero retiro las ofensas y perdono las deudas. Y después, me prestas tu ayuda y así podrás volver a menjar, Butifarra. ¡Hecho! ¡Firmémoslo! Aquí tenéis el documento donde se recoge vuestro acuerdo. ¡Oh, perdón! ¡Se me ha caído la pluma! ¡Mira, Puchi! ¡Pobre rino! ¡Pedro! ¡Todo se ha caído! ¡Que tú eres muy cambiante! ¡Mira, Puchi! ¡Mira! Pero, pero! ¡At já es grande! Aquí hay espacio. 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 usi reaches. Aquí hay espacio. Aquí hay espacio. Buong мир. Aquí hay espacio. ¿Quieres escuchar eso? No lo sé, porque yo estoy un poco fed up con muchas parades. Fingers crossed que el British Fancy Dress Parade ain't this much of a take on Thursday. I mean, last year, the parade, like, all starts at two o'clock, no starts at three o'clock, no starts at four o'clock. Yeah, this is starting 40 minutes late for four floats, guys, four floats, well, four groups. I mean, it is, shh, oh, wait, no, five groups, because that's group five, apparently, I mean. If I'd have known it would have been this shit, guys, like, we could have went and met up with our friends. Jordan and Amy Timms, had a laugh, had a few feathers, yes, see you on Thursday, guys. Anyway, guys, hit the like, hit the subscribe. Here's the question I should ask, the final parade is tomorrow, the big float parade. I mean, should we film it, should we film it, I'm not holding out much hope, I mean, that might even just be, like, two guys on pushbikes dressed as Paralangers. What, were they, two minutes last year? Yeah, probably. Really? Like, I ain't holding out much hope. It's two minutes last year, I'm sure. My new do, the forex show on Poniente is on after that. They don't really give a specific time for it, so it could be as soon as the parade's finished. They go off, like, give no one time to get down there and get set up in a spot to watch it. You never know, guys. Again, I will just say, like, come and ban it home, like, what's going on? See you in the next one.